Confío a usted, señor ministro, don José Ramón José O. Díaz, el grado académico de doctor honoris causa que lo otorga la Universidad de Calampa, con todos los derechos, todas las responsabilidades y todos los privilegios que el mismo implica. Considerado un excelso jurista con conceptos innovadores, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, fue investido con el grado de doctor honoris causa que le otorgó la Universidad de Calampa, Veracruz. En ceremonia solemne, recibió los grados y los símbolos correspondientes, entre ellos una medalla, el birrete y los guantes blancos para sellar su vinculación académica con esa casa de estudios. Y desde luego que lo primero que debo hacer es agradecer a todos ustedes estas consideraciones para conmigo. El ministro Cosío asistió también como invitado especial a la inauguración del foro, los derechos humanos y el acceso a la buena administración pública organizado por la Universidad de Calampa. Impartió una conferencia magistral en la que afirmó que sin administración pública eficiente y profesional no va a ser posible la materialización de los derechos humanos. Creo que se puede volver instrumental el derecho a una buena administración porque el buen funcionamiento de la administración va a terminar logrando la satisfacción de muchos, de muchísimos, prácticamente de todos los derechos humanos que tenemos enfrente. Después, en el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Jalapa, impartió la conferencia magistral la independencia judicial. Si nosotros permitimos que se nos arrebate, que se nos disminuya, que mengue la independencia judicial, al final del día entonces quedamos en una condición, no solo expuestos nosotros, sino exponemos a todos los miembros de la sociedad a condiciones históricas que ya hemos visto que cuando comienzan acaban muy mal. El ministro Cosío sostuvo que a la vista de su función histórica, social y jurídica, no es deseable disminuir la independencia judicial en virtud de que se trata de un valor civilizatorio. Con información de Adrián Capula, Canal Judicial.